Muy buenas noches, hoy iniciamos el día 45 a la oración de la Virgen de la Encarnación. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, oh fruta bendita de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la primera gracia. Gracias. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de esta destierro muéstranos a Jesús, oh fruta bendita de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil veces te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia. Amén. Amén. Dios te salve. Amén. 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 Gracias. Acordaos a Piadosísima María, que jamás se ha oído decir que persona a que vos acogiera y pidiera socorro hubiera salido desamparada. Animada con tal confianza a vos acudo, oh Virgen de la Encarnación, oh Madre de mi Señor Jesucristo, a vos vengo, a vos me presento. Con temor de mis pecados, no querréis menospreciar mis oraciones y mis palabras, oh Madre mía. Por el misterio de la Santísima Encarnación, hoylas y cumplirlas con misericordia, por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Rueda, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.